Entre los muchos episodios interesantes en torno a la Navidad, mi favorito es el de un niño que hacía de mesonero. Ustedes recordarán el episodio, José y María llega a Belén y buscan dónde quedarse, y se supone que el mesonero les dice no hay lugar en el mesón. El niño que hacía de José era en realidad un muy buen actor, era tan persuasivo. Finalmente, después de que el mesonero les dice que no había lugar para ellos en el mesón, José y María empiezan a alejarse, y el mesonero cambia de parecer en medio de la dramatización y les dice Ah, no importa, vengan, les haremos lugar. Y todo eso cambió el relato de Navidad y en adelante. Así que prepárese para cualquier cosa cuando asista a algún programa especial de Navidad. Es un tiempo encantador. Y los niños hacen que bien valga la pena. ¿Verdad? Mientras la luna iluminaba las copas de los árboles y la brisa del anochecer refrescaba su piel, María descansaba en silencio, recuperando sus fuerzas, contemplaba asombrar el diminuto don vivo que tenía en sus brazos. Cualquier niño, por supuesto, es un milagro del cielo, pero el primogénito en particular. Incluso así, María entendía que el niño que tenía en sus brazos estaba apartado de todos los demás que jamás habían nacido en la historia del mundo. Ella sabía lo que el ángel le había dicho y lo que su corazón había confirmado. Aquí, en mi pecho, pensaba, está el Hijo de Dios. Esas son las palabras exactas, la designación exacta que el ángel le había dado, Hijo de Dios. Sin embargo, con certeza que ella no podía haber sido muy diferente al resto de nosotros. Ella también debe haberse hecho unas cuantas preguntas. Con certeza en la mente de María ese día estaba la pregunta, ¿por qué? ¿Por qué Jesús tuvo que venir a esta tierra? ¿Por qué había sido ella escogida como el instrumento para traerlo a la humanidad? ¿Por qué Dios se hacía hombre? ¿Cuál propósito podría posiblemente haber en un acontecimiento así sin precedentes? ¿Por qué la Navidad? Algunas de las respuestas a esas preguntas aparecen en los registros de los evangelios, en las escrituras. Se necesita de la Biblia entera para captar por lo menos algo de una comprensión amplia. Hoy quiero que empecemos desempacando algunas de las razones que he descubierto al responder esa pregunta. ¿Por qué la Navidad? ¿Por qué Jesús fue enviado a esta tierra? ¿Por qué Jesús se hizo hombre? ¿Por qué? Estas son, a mi juicio, las cinco razones más importantes para que Jesús se hiciera hombre. En primer lugar, Jesús se hizo hombre para satisfacer las profecías del Antiguo Testamento. En Lucas, capítulo 24, versículo 44, leemos, y estas son las palabras de Jesús. Era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Eso fue lo que dijo Jesús. Ahora bien, Jesús les dijo esto a los dos que se hallaban caminando a Emaús, que acababan de salir de Jerusalén, y conversaban sobre lo que había sucedido en la muerte de Cristo, y no sabían que Él había vuelto de la tumba. Jesús empieza a conversar con ellos, y Jesús les responde. Y dice aquí que Jesús dijo, era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Cuando Jesús dijo eso, abarcó todo el Antiguo Testamento. Los profetas, la ley y los salmos, era cómo se referían al Antiguo Testamento en esos días. Lo que Jesús dijo fue esto, que todo lo que se había dicho acerca de Él en el Antiguo Testamento, todo eso tenía que cumplirse en su venida. Estas palabras que registra Lucas, nos recuerdan cuando Jesús vino a esta tierra para ser nuestro Salvador, cuando Dios amó tanto al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Una de las razones por las que vino, fue satisfacer todas las profecías que habían sido hechas acerca de Él en el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta usted que sería casi posible escribir una cristología completa de Jesucristo usando sólo las profecías del Antiguo Testamento acerca de Él? Los profetas del Antiguo Testamento con frecuencia hablaron de un paladín que vendría. Cada página de Génesis a Malaquías se estremece con la expectativa maravillosa de la venida de este defensor. Los libros proféticos fueron escritos por muchos escritores diferentes en muchas épocas, en muchos siglos. Y sin embargo, juntas, en todas las palabras de los profetas, hubo destellos de un Salvador, un Rey que rescataría a su pueblo y los restauraría a Dios. Los profetas se refirieron a este que iba a venir. De hecho, hay más de 300 profecías específicas en las Escrituras Hebreas acerca del Mesías prometido. Los indicios eran insólitos. Isaías dijo que este libertador especial nacería milagrosamente de una virgen que sería llamado Emmanuel. Isaías 7.14 Isaías escribió todo, no un año antes de que sucediera, ni diez años, sino cientos de años antes de que tuviera lugar. En las palabras de Isaías 7.14 He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre, Emmanuel. Cientos de años antes de que el evento tuviera lugar, Isaías profetizó que sucedería. Miqueas ofreció una predicción que es a la vez específica y asombrosa. Dijo que el rey nacería en Belén y que vendría desde el pasado distante. Cuando se abre la Biblia en Miqueas 5.2, se leen estas palabras. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti, me saldrá el que será Señor en Israel y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Miqueas dijo que Jesús nacería en Belén, pero que ese no sería su principio, sino que Él había existido mucho antes de eso. Él había venido del pasado y había nacido, pero no empezó en Belén. Cientos de años antes de que José y María hicieran ese recorrido, cubriendo como 180 kilómetros de Jerusalén a Belén. Cientos de años antes de que eso sucediera, cuando Belén casi ni existía, siendo simplemente un lugar para hacer un alto. El profeta Miqueas dijo, va a suceder, va a suceder aquí. Y cuando suceda, no será el principio de su existencia, Él habrá venido desde el pasado, desde la eternidad. El profeta Jeremías profetizó que el lugar de nacimiento de este que vendría, sufriría una masacre de infantes. En las películas que se refieren al relato de Navidad, una de las escenas más conmovedoras es cuando los soldados de Herodes caen sobre la ciudad de Belén, con el propósito de destruir a todos los niños varones de la ciudad. Jeremías profetizó que eso sucedería en el capítulo 31 de su profecía y el versículo 15 leemos, Jeremías 31, 15. La tumba de Raquel, de acuerdo a la tradición, está cerca de Belén, y su llanto representa la abrumadora aflicción de las familias de estos infantes masacrados. Tal vez usted no es un estudioso veterano de la palabra de Dios y piensa, pues bien, ese es un pasaje muy oscuro que usted escogió de Jeremías, doctor Jeremaya. ¿Por qué escogió tal pasaje? ¿Estás seguro de que eso es lo que significa? Escogí investigar esto, un poco más detenidamente que los otros dos, para que ustedes comprendan, Ohán, prolijamente encaja todo esto, en este libro que llamamos la Biblia. Pasen conmigo al relato que Mateo da de este momento trágico en la historia de Israel. En el Nuevo Testamento, en Mateo 2, 16, tenemos el relato de lo que sucedió. Cuando a los sabios les fue dicho que volvieran para decirle a Herodes dónde estaba Jesús, como ustedes recordarán, fueron advertidos que no hicieran eso. No volvieron. Y así que en Mateo, capítulo 2, empezando en el versículo 16 y siguientes, quiero que ustedes sigan este episodio con toda atención, a fin de que puedan conectarlo con el pasaje de Jeremías en el Antiguo Testamento. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho, y mandó matar a todos los niños menores de dos años que había en Belén y en todos sus alrededores, conforme al tiempo que había inquirido de los magos. Entonces, se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo, El Nuevo Testamento traza una línea directa de regreso a Jeremías y dice que todo es a lo que el profeta se refería en Jeremías 31.15, escribiendo cientos de años antes de la masacre en Belén. ¿Por qué hizo Herodes matar a todos esos nenes? Porque temía que entre ellos hubiera un rey que pudiera llegar a ser su rival. Y la mejor manera que sabía para eliminar esa posibilidad era simplemente matar a todos los niños varones menores de dos años. Casi todas las más de 300 profecías del Antiguo Testamento ya se han cumplido, quedando unas cuantas por cumplirse en la segunda venida de Cristo. Pero toda predicción respecto a la primera venida de Cristo, toda predicción respecto a su nacimiento y su infancia y todo lo que le sucedería, absolutamente toda predicción se ha cumplido en detalles minuciosos y nadie jamás ha podido refutar esto desde ese día hasta hoy. Un matemático calculó que la probabilidad de que todas esas profecías se cumplieran es una en 83 mil millones. Así que Jesús se hizo hombre para hacer el cumplimiento de todas estas cosas que se dijeron acerca de Él en el Antiguo Testamento. Pero, en segundo lugar, Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Ahora, presten atención a esto y escuchen con cuidado. En una ocasión, Felipe estaba hablando con Jesús, en Juan 14.8. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. Y ahora, presten atención a lo que Él dice para terminar esto. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Uno de los malos entendidos en cuanto a la temporada de Navidad es la naturaleza de la persona que en realidad se celebra, en cuanto a lo que tiene que ver con su cumpleaños o nacimiento. No se trata que estemos hablando simplemente de un hombre maravilloso. No, Jesús fue Dios en cuerpo humano. Jesús era Dios andando de aquí para allá en carne y hueso. La encarnación quiere decir que Dios se vertió en la carne de la humanidad. Y así, cuando Jesús vino a esta tierra, vino con el propósito de mostrarnos quién es Dios. Ahora, ¿cómo entiende usted a Dios si no puede saber de Él nada más que la descripción del Antiguo Testamento de que Dios es Espíritu? Uno puede saber de Él mediante las Escrituras. La Carta a los Hebreos nos dice que los profetas hablaron de Él, pero que el Verbo, que es Jesús, vino para revelarnos quién es el Padre. Si usted quiere saber quién es Dios, tiene que conocer quién es Jesús, porque Jesús nos enseña quién es Dios. El escritor Lee Strobel dice que lo que Jesús le estaba diciendo a Felipe era esto. Felipe, cuando miras el boceto de Dios en el Antiguo Testamento, verás la semejanza de mí. Cuando Jesús se hizo hombre, te mostró que Dios no es meramente un principio, sino que Dios es una persona. Jesús no era simplemente alguna idea en cuanto a Dios, no un retrato de Dios, sino Dios mismo en forma humana. Si Jesús no hubiera venido a esta tierra, nunca habríamos podido tener una comprensión correcta de Dios. No podríamos saber cómo es Dios, y Él nos envió a Su Hijo para revelársenos a nosotros. Tuvo compasión de nuestra ignorancia y de nuestra incapacidad de comprenderlo, y dijo, Así que cuando uno lee los evangelios, y aprende acerca de Jesús, y estudia su vida, está tomando un curso en cuanto a quién es Dios, porque Jesús vino para revelárnoslo. Colosenses 1.15 respalda esta verdad de una manera maravillosa. Él es la imagen de Dios invisible, el primogénito de toda creación, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. El Dios Todopoderoso vertió la Deidad en el cuerpo de Jesús. Jesús es Dios. El apóstol Juan, a mi juicio, lo explica mejor cuando escribe estas palabras en el prólogo de su evangelio. Dice de esta manera, escuchen Juan 1.1, En el principio era el verbo. En la Biblia notarán que la palabra verbo tiene mayúscula inicial. Esa es una palabra que se refiere a Jesús. En el principio era el verbo. Así que simplemente pongamos la palabra Jesús ahí, para que podamos entenderlo con claridad. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Versículo 14. Y Jesús fue hecho carne, que habitó entre nosotros, y vimos su gloria, gloria como el unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. En el principio era Jesús, y sin embargo Jesús nació en Belén. No permita que nadie le diga que Jesús empezó en Belén. Él no empezó ahí. Él había existido desde el tiempo en el pasado, pero vino a esta forma de humanidad cuando nació en Belén. El comentarista William Barclay queda asombrado por esta verdad. En uno de sus libros escribe estas palabras. Aquí estaba lo estremecedoramente nuevo que Dios pudiera hacerse y se hiciera una persona humana. Que Dios pudiera entrar a esta vida que nosotros vivimos. Que la eternidad pudiera aparecer en el tiempo. Que de alguna manera el Creador pudiera aparecer en la creación, de tal manera que los ojos de los hombres en realidad pudieran verlo. Jesús no vino para hablarles a los hombres acerca de Dios. Vino para mostrar a los hombres cómo es Dios, de modo que la mente más sencilla pueda conocerle tan íntimamente como la mente del más grande filósofo. Cuando Juan dice que Jesús habitó entre nosotros, usa una palabra que significa vivir en una carpa. En términos militares, se diría que Él vino para armar su campamento con nosotros. O, como los teólogos lo definen, vino tabernacular con nosotros. Me encanta la paráfrasis de Eugene Peterson de esto en el mensaje. Él dice, El verbo se hizo carne y sangre y se mudó a nuestro barrio. Y eso fue lo que Jesús hizo, ¿verdad? Vino a ser uno de nosotros. Jesús vino y se mudó para vivir entre nosotros. Así que Jesús vino y se hizo hombre para mostrarnos a Dios como realmente es de nuevo. El comentarista Barclay explica que antes de que Jesús viniera, los hombres solamente podían captar y comprender la naturaleza de Dios y sus caminos en parte. Fue sólo cuando Jesús vino que ellos vieron completa y plenamente cómo había sido Dios. Jesús está diciéndonos que Dios era y es y siempre será como Jesús. Pero los hombres jamás podrían haber sabido y haberse dado cuenta de eso sino cuando Él vino. ¿Por qué Jesús se hizo hombre? A fin de que nosotros, que somos hombres y mujeres, que entendemos a otros hombres y mujeres, podamos entender a Dios. Cuando uno ve a Jesús haciendo lo que Él hizo en los evangelios, está contemplando a Dios, orando. ¿Quiere usted conocer a Dios? Conozca a Jesús. Esa es la única manera en que usted puede llegar a ser cristiano genuino. Conociendo a Jesús porque Jesús es el camino para que usted conozca a Dios. Por esto Jesús dijo en Juan 14.6 Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Si usted quiere conocer a Dios, tiene que conocer a Jesús porque Jesús es la revelación de sí mismo que Dios le da a usted. En primer lugar, Jesús se hizo hombre para satisfacer las profecías del Antiguo Testamento. En segundo lugar, Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. En tercer lugar, Jesús se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Me encanta lo que Pablo le escribió a Timoteo en 1 Timoteo 1.15 dice Palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales, escribió Pablo, yo soy el primero. Tengo que decirles algo. Pero, si Pablo es el primero de los pecadores, todos estamos en problemas. Eso quiere decir que si Jesús vino para salvar a Pablo y Pablo se consideraba el primero de los pecadores, entonces todos los que estamos aquí, o me están oyendo, necesitamos ser salvados, todos y cada uno de nosotros. Ahora, ¿cómo pudo Jesús venir a este mundo para salvarnos y por qué fue necesario? ¿Por qué no podía Dios desde su trono en el cielo dictar un decreto soberano de algún tipo, de que el problema del pecado quedara resuelto y que todos fuéramos salvados? Porque en la naturaleza de la santidad de Dios y su justicia, tenía que hacerse uno de nosotros a fin de que como representante de la humanidad, pudiera ir a la cruz y por nosotros pagar la pena que nosotros debíamos pagar. Si Dios pagaba la pena por nosotros, eso habría sido un edicto. Hubiera sido un acto soberano, pero no habría habido el ministerio de redención del que hablan las Escrituras y del cual el Antiguo Testamento pinta un retrato. Teníamos que tener un Dios hombre para salvarnos. Un hombre no podía hacerlo. Él no habría tenido más poder que cualquier otro hombre. Y Dios no podía hacerlo, en el sentido de que Dios Padre lo hiciera sin identificarse con nosotros y la humanidad. Me gusta decirlo de esta manera, y lo he dicho vez tras vez con el correr de los años, que debido a que Cristo fue Dios y hombre, alzó una mano y se aferró al Padre, y extendió la otra mano hacia abajo y agarró al hombre. En la cruz, en un momento del tiempo, los unió. Ahora, con sus manos extendidas, ofrece su salvación a todos los que quieran venir. Pero no podía haberlo hecho si no hubiera sido encarnado. Necesitábamos que Jesús viniera para ser nuestro Salvador. Si Él no hubiera venido, estaríamos perdidos. Dios no nos habría salvado si la entrega de Su Hijo, el horroroso precio que fue pagado por nosotros en el Calvario, es realmente lo que la cuna nos relata. En Lucas 19.10 Jesús dice, Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Juan el Bautista se dio cuenta de esto cuando, un día, vio a Jesús viviendo y dijo, según leemos en Juan 1.29, He aquí, el Cordero de Dios, que quita el pecado del mundo. Pablo escribió al respecto y dijo en Efesios 1.7, En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Amigos y amigas, si Cristo no hubiera venido, el curso de la humanidad sería un penoso recorrido prolongado hacia abajo, sin esperanza, hacia la eterna noche de la desesperanza. Pero el Dios Todopoderoso interrumpió todo eso. Cerró el cielo del pecado al enviar a Jesús para ser nuestro Salvador. Si usted nunca ha puesto su confianza en Jesucristo, es verdad decir que sin conocerle, usted no puede conocer a Dios. Y si usted no le recibe, no puede ser perdonado, porque ese es el propósito de su venida, perdonarnos de nuestros pecados. Y hay otra razón por la que Él vino. Jesús vino para satisfacer las profecías del Antiguo Testamento. Jesús se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Jesús se hizo hombre para salvarnos de nuestros pecados. Y esta es la cuarta. Jesús se hizo hombre para compadecerse de nuestras debilidades. Ahora bien, esto es algo que verdaderamente me aturde. Usted dice, ¿de qué lugar saca usted tal doctrina? Casi suena a herejía que Jesús haya venido acá abajo para identificarse con nuestras debilidades. Yo no me inventé esto, amigos y amigas. Está ahí mismo en las Escrituras, en la Carta a los Hebreos. En Hebreos 2.15 leemos estas palabras, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Vino para compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Capte en su debida dimensión este pasaje bíblico, especialmente durante la temporada de Navidad. ¿Sabe usted por qué puede acudir a Jesús con lo que sea que esté pasando en su vida y saber que Él le oye y le entiende? ¿Usted sabe eso? Porque un día Él vino acá abajo para andar entre nosotros y pasar todo lo que pasamos nosotros. La Biblia dice que Él lo experimentó todo a plenitud, aparte del pecado. A algunos teólogos les gusta discutir al respecto y dicen, si Jesús no podía pecar, entonces la tentación no podía haber sido tentación y la prueba no podía haber sido prueba. Todo lo que entienden es su propia comprensión finita de esto. Pero, piensa al respecto por un momento. Jesús no fue tentado hasta el tercer grado, o hasta el cuarto grado, o al quinto grado. Él sintió todo el peso de la tentación. Jesús no fue simplemente probado un poquito. Sintió todo el peso de la prueba. Jesús ha sido tentado y probado en aspectos que usted jamás podrá comprender porque nada jamás se detuvo. Y puesto que Él no se rindió a la tentación, sintió la plena fuerza de la misma. Y Él lo entiende a usted como nadie más lo entiende. Por eso es que me encanta esa expresión cuando llega la temporada de Navidad y decimos, Dios, llamarás su nombre Emanuel. Y Emanuel significa, ¿qué? Dios con nosotros. No simplemente Dios presente con nosotros, sino Dios como uno de nosotros. Dios nos comprende. Dios entrando en toda nuestra aflicción y nuestra tristeza. Una de las desconexiones durante la temporada de Navidad es que muchos que no conocen a Jesucristo sienten la temporada como de desesperanza y desaliento, porque aparte de Cristo, ¿quién podría identificarse con nosotros? ¿A dónde podemos acudir para hallar ayuda en el momento de necesidad? El pasaje dice que debido a que Él es quien es Él, y debido a que hizo lo que hizo al hacerse uno de nosotros, e identificarse con nuestra debilidad, es que podemos tener confianza para acercarnos a Él en oración, sabiendo que al orar a Él, hallamos gracia y ayuda para el oportuno socorro. ¿Necesita usted gracia en su momento de necesidad? Yo sí. Estoy tan agradecido de que mi Señor se preocupa tanto por mí y haya descendido acá y se hiciera uno como yo, pero sin pecado. El Dr. Maxwell Maltz es un cirujano plástico. Cuenta un episodio asombroso de este tipo de amor. Cuenta que hubo un hombre que sufrió serias quemaduras cuando intentó salvar a sus padres durante un terrible incendio. Los padres ancianos murieron quemados en ese incendio, y Él sufrió quemaduras en gran parte de su cuerpo, su cara. Quedó horriblemente desfigurada. El hombre erróneamente interpretó que lo que le había sucedido era una especie de castigo de Dios por no haber logrado sacar a sus padres del incendio. En su tristeza y angustia, en su alma torturada, no permitía que nadie lo viera, ni siquiera su esposa. La esposa fue a ver al Dr. Maltz buscando ayuda, y él le dijo a la mujer que no se preocupara. Él le dijo, yo puedo arreglarlo. Yo puedo restaurar su cara. Puedo devolverle sus rasgos. La esposa dijo, pues bien, eso es grandioso. Excepto que él, obstinadamente rehúsa toda ayuda. Ni siquiera a mí me permite verlo. Ella sabía que si iba a ver a su esposo con la oferta de algún tipo de cirugía plástica, él se negaría. La mujer volvió para hablar de nuevo con el Dr. Maltz. Él le preguntó, ¿por qué había vuelto? Cuando parecía que el problema no había sido resuelto entre ellos y que nada se podía hacer, entonces ella le dijo, quiero que usted me desfigure la cara, de modo que yo pueda ser como él. Si yo puedo compartir su dolor, entonces tal vez él me admita de nuevo en su vida. Maltz escribió en su libro, nunca había oído nada como eso en toda mi vida. Siempre me habían pagado para ayudar a la gente a que viera, a que se viera mejor. Ella quería que yo hiciera que ella se pareciera a su esposo. Él no lo hizo, obviamente. Se negó. Pero determinó ir y decirle al esposo lo que ella había dicho, así que él fue al lugar donde el hombre estaba y llamó a la puerta y dijo en voz alta, soy un cirujano plástico y quiero que sepa que yo puedo restaurarle la cara. No hubo respuesta. Por favor, abra, dijo. De nuevo, nada de respuesta. Todavía hablando a través de la puerta, el Dr. Maltz le contó al hombre la propuesta de su esposa. Ella quiere que yo le desfigure la cara para que su cara quede como la suya, con la esperanza de que así usted le permita de nuevo en su vida. Ese es el tamaño de su amor. Entonces dice, hubo un breve momento de silencio. Luego, muy lentamente, la perilla de la puerta empezó a girar. Jesús vino a este mundo sabiendo lo que le costaría. Llevó en su cuerpo las marcas del mal que nosotros merecíamos. Llevó en su alma sin pecado. El peso del pecado a fin de que nosotros podamos ser perdonados. Llevó en su marco humano el dolor y sufrimiento de la injusticia para que nosotros podamos ser entendidos. El sentimiento de aquella mujer por su esposo es un ejemplo del sentimiento que Dios tiene por usted y por mí. Pero quiero decirles algo. Él hizo más que hacer la oferta. Él tomó nuestra cara y nuestra desfiguración. Él se hizo hombre a fin de que Dios pudiera ser tocable, accesible, alcanzable. Él es Emanuel, Dios con nosotros. Y para todos nosotros, ese será un pensamiento útil en estos días. Dios con nosotros. Sea lo que sea que usted haya atravesado, puede estar seguro de que Dios ha recorrido todo el camino hasta el mismo fin. Cuando usted eleva su oración a Él, Él le abraza con su amor y entonces le dice, Yo he atravesado todo eso y lo he sufrido todo. Jesús se hizo hombre para satisfacer las profecías del Antiguo Testamento. Se hizo hombre para mostrarnos al Padre. Se hizo hombre para salvarnos de nuestro pecado. Se hizo hombre para compadecerse de nuestras debilidades. Finalmente, Jesús se hizo hombre para asegurarnos la esperanza del cielo. Vino acá abajo para ser uno de nosotros, a fin de poder llevarnos para que seamos uno de ellos. Descendió a fin de que podamos subir. Eso es bastante fácil, ¿verdad? Él descendió a fin de que nosotros podamos subir. Colosenses 1.27 dice, Cristo en vosotros, la esperanza de gloria. Permítanme decírselo de otra manera, amigos y amigas. Entonces, mientras Cristo no venga a vivir en su corazón, usted no es apto para el cielo. No podría existir allá arriba. No puede lograr entrada por un lado, pero no podría existir aún si entrara. La única manera en que usted puede vivir en el cielo es con Cristo en usted. Él es el único que le da el equipo del cielo. Él es el único que le hace apto para el cielo. Mientras Cristo no esté en usted, usted no puede ir al cielo. Pero usted dice, pues bien, eso es muy arbitrario. Eso es políticamente muy incorrecto. ¿Saben una cosa? No importa lo que sea, porque es la verdad de la palabra de Dios. No estoy tratando de restregárselo. No estoy tratando de denigrar a nadie. No sé en cuanto a otros. Solo sé lo que mi Biblia dice. Y en mi Biblia, Jesús dice, Yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre, sino por mí. Hay solo un camino. A Dios. Y cuando comprendemos el relato entero, se vuelve más y más fácil para nosotros entender eso. Dios es el único que se hizo hombre. Es el único que se preocupó lo suficiente para poner a su Hijo en la cruz. Dios ha pagado todo el precio de todos nuestros pecados. Todo esto es idea de Dios. No es mía. Y Dios dice, así es como esto funciona. Usted viene a Dios al venir a Jesús, porque Jesús es Dios. Jesús es la revelación de Dios. Jesús es el que pagó la pena por su pecado y el mío. Un día, si estamos vivos cuando Él vuelva, oiremos la trompeta e iremos a estar con Él. Si morimos antes de que Él vuelva, nuestros cuerpos irán a la tumba y nosotros iremos en nuestro espíritu a estar con Él. Un día, nuestra alma y nuestro espíritu y nuestro cuerpo se volverán a unir y estaremos con Jesús para siempre. ¿Cómo es eso? La Biblia lo dice, la Biblia lo enseña. Y presten atención. Si el Dios Todopoderoso dijo todo lo que dijo en cuanto a la primera venida de Cristo y se cumplió al detalle, con precisión, todo lo que dice en cuanto a la segunda venida de Cristo sucederá de la misma manera. Todo lo que yo sé en cuanto a la primera venida brota del Antiguo Testamento, se cumple en el Nuevo Testamento. Y ahora, aquí, hay más promesas en las que también creo. Él vuelve. Y cuando vuelva, nosotros iremos a estar con Él. Ahora, quiero darles un breve paradigma y quiero que piensen esto con mucho cuidado. Quiero asegurarme de que diga esto con precisión porque es algo intrincado. ¿Está listo? Apenas algo intrincado. Pero, quiero que piensen esto porque es algo que, si usted se interesa al respecto, se le quedará en su cabeza. Esto es lo que dice. Este breve paradigma dice esto en cuanto a Jesús. Él tuvo que venir como vino para ser lo que era. Él tenía que ser lo que era para vivir como vino. Él tenía que vivir como vivió para ser lo que Él hizo. Ahora, permítame retroceder y explicar eso brevemente. Él tuvo que venir como vino para ser lo que era, a la vez Dios y hombre. Él tenía que ser lo que era para vivir como vivió, totalmente dependiente como hombre en su Padre Celestial. Él tenía que vivir como vivió, una vida absolutamente perfecta para ser lo que Él hizo. Él dio su vida en servicio y sacrificio por nosotros. Volvamos al primero, por un instante. Él tuvo que venir como vino. Nació de una virgen, entrando de manera singular y única a la raza humana. Tenía que venir como vino, para ser lo que era. Si hubiera venido por la ruta normal, habría heredado la naturaleza de pecado, la humanidad, pero vino como vino para ser lo que era. Y tenía que ser lo que era, el Hijo de Dios sin pecado para vivir como vivió. ¿Cómo vivió Él? Sin pecado. Fue el perfecto Hijo de Dios y tenía que vivir como vivió para ser lo que hizo. Porque si hubiera ido a la cruz con una sola mancha de pecado en su alma, habría quedado descalificado como Salvador del mundo. Así que tuvo que venir como vino para ser lo que era. Tuvo que ser lo que era, vivir como vivió. Tuvo que vivir como vivió para ser lo que hizo. Eres mi Salvador y mi Señor. Nosotros damos por sentado todo lo que sucede durante la temporada de Navidad. Como saben, me encanta la temporada de Navidad. Tengo que ser uno de los verdaderos románticos cuando se trata de Navidad. Pero no quiero que nos perdamos entre los cascabeles, los adornos, la diversión y nos perdamos esta verdad. Se lo he dicho a los que me han hecho entrevistas en respuesta al libro sobre la Navidad. Me han preguntado por qué lo hago. Les digo, porque quiero recuperar la Navidad. Porque el episodio de la Navidad, según fue escrito en su forma original, es más emocionante que cualquier cosa que yo haya oído y que han tratado de inventarse desde entonces. Está repleto de verdad redentora para la humanidad. ¿No quisiera usted entusiasmarse realmente por eso? Porque el Dios Todopoderoso nos ha visitado, ha venido para ser uno de nosotros y nosotros damos eso por sentado. El pequeño Carlos tenía 10 años. Las clases se habían suspendido por Navidad y la familia había decidido pasar las fiestas en el campo. El muchacho oprimió su nariz contra la ventana de la casa de vacaciones y se admiró por el invierno británico que estaba atravesando. Estaba contento de haber cambiado las ennegrecidas calles de Londres por la frescura blanca como algodón de la nieve que cubría las colinas. Su mamá le invitó a que lo acompañara y él aceptó enseguida. Así, fueron en el coche por una carretera sinuosa. Las ruedas hacían crujir la nieve mientras avanzaban y el muchacho dirigió su aliento contra la ventana. Estaba emocionado. La madre, sin embargo, se sentía intranquila. Podía decir que era más que una tormenta regular. El coche patinó y finalmente fue a detenerse en una zanja. Ella trató de sacarlo de la zanja, pero no pudo hacerlo. El pequeño Carlos se empujaba mientras ella pisaba el acelerador, pero todo lo que hacían las ruedas era hundirse más en el fango. En realidad, quedaron atascados y necesitaban ayuda. Como un kilómetro más adelante por la carretera había una casa. Así que allá se dirigieron y llamaron a la puerta. Por supuesto, les dijo la mujer. Por supuesto que pueden entrar. Por favor, pasen y abríguense. Aquí tienen el teléfono. Les ofreció té y galletas y les instó a que esperaran hasta que llegara ayuda. ¿Un evento ordinario? No se lo sugieran a la mujer que abrió la puerta. Ella nunca se ha olvidado de ese día. Lo ha contado miles de veces como si lo contara por primera vez. ¿Y quién podría culparla? No es frecuente que la realeza se aparezca en nuestro porche. Porque los dos viajeros, atascados por el invierno inglés, eran no menos que la reina Isabel y su heredero al trono, Carlos, que entonces tenía diez años. Yo nunca olvidaría ese día. ¿Lo olvidaría usted? Pero quiero decirles que algo mucho más maravilloso que eso ha sucedido. El mensaje de Navidad es que la verdadera realeza ha caminado por nuestras calles. El Príncipe Celestial ha llamado a nuestra puerta y Dios se ha mudado a nuestro vecindario. Él lo tiene usted en su corazón hoy. Él se ha mudado a nuestro barrio. Es uno de nosotros. Está aquí. El Dios Todopoderoso está aquí. No servimos a un Dios ajeno y distante. Servimos a Dios que está muy cerca. Porque ha venido a estar con nosotros. Él es nuestro Salvador. Oremos. Padre, te agradecemos por el maravilloso relato de la Navidad. Cuánto nos entusiasma oírlo y leerlo y sentirlo. Es nuestra oración que al considerar la temporada de Navidad y mientras todas las cosas que suceden en esta temporada nos vienen encima, que no olvidemos que estamos viviendo en este maravilloso momento de majestad y asombro. El Rey del Cielo, el Rey del Cielo, ha venido para vivir con nosotros. Que los que nunca le han hallado en su corazón, vengan para hallarle hoy como su Salvador y Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén.